¿Qué es la Agencia Espacial Mexicana? Como aquella de la celebración del primer Congreso Mexicano de Medicina Espacial, Dr. Ramiro Iglesias Leal. Por lo que agradecemos muy especialmente la generosa hospitalidad como sede de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por brindarnos hoy este flamante Centro Cultural Universitario Bicentenario. Muchas gracias. Igualmente quiero destacar el honor de la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan en este evento. De la Academia Nacional de Medicina de México, de la Sociedad Mexicana de Medicina del Espacio y Microgravedad. Y por supuesto, como ya lo he mencionado, a las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así como a las personalidades que nos acompañan de otras instituciones presentes, igualmente valiosas, y que nos honran al estar junto a ustedes. A ustedes, por favor, sepan que agradecemos infinitamente su apoyo y sepan igualmente que la Agencia Espacial Mexicana, acorde a su vocación social, se sumará a toda iniciativa que impulse el uso de la ciencia y tecnología espacial para llevar servicios de salud a la población mexicana. Sobre todo, a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad mexicana y particularmente a más de 100.000 poblados identificados como aquellos que por sus características solo es posible llegar vía satélite. La Agencia Espacial Mexicana, como la mayoría saben, es un organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y que a pesar de su reciente creación, ha recibido un gran apoyo del gobierno federal a través del señor secretario, el maestro Gerardo Luis Esparza, y de nuestra señora subsecretaria de Comunicaciones, la maestra Mónica Aspergerna. Hoy más que nunca, la SCT redobla esfuerzos para que por tierra, mar, aire y ahora, desde el espacio, sea posible conectar a México con un mejor futuro. Hago especial mención, por supuesto, de nuestro señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, pues con gran visión de futuro, él incluyó por primera vez en la historia de nuestro país, el moderno concepto de infraestructura espacial en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Es gracias a estos visionarios que hoy la Agencia Espacial Mexicana, en esta administración, puede sumarse a esta gran iniciativa, la del primer Congreso Mexicano de Medicina Espacial, doctor Ramiro Iglesias Leal, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica aplicada en el ámbito de la medicina espacial y las ciencias biológicas espaciales en México, a través de la identificación de capacidades y proyectos potenciados. Pero que además se distinguirá de muchos otros congresos nacionales e internacionales, por su prioridad de construir aquí mismo, en estos dos días, grupos interinstitucionales de trabajo con proyectos específicos en beneficio de la salud de la población. Y como lo he dicho y enfatizo, especialmente de aquella más vulnerable que vive en comunidades aisladas. Aquí se tocarán temas de alta especialización, componentes de primer nivel, tales como las aplicaciones de la medicina espacial en la salud pública, evolución de la medicina en el espacio, cardiología y neurología espacial, efectos de la micro-ravedad en el cuerpo humano y otros. Pero también se explorarán, particularmente, las posibilidades para impulsar aplicaciones de atención médica vía satélite, que también permitan la protección de la población en casos de epidemias o plagas, con énfasis en aquellos lugares a los que, por su orografía o por características físicas, como también lo he destacado, solo es posible llegar mediante satélite. Es de resaltarse en el aún poco conocido potencial de la tecnología de telecomunicaciones para hacer llegar los servicios de salud a distancia de la telemedicina, que es una línea de acción innovadora, ya que está contenida entre las funciones del satélite bicentenario a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estoy seguro, por la estatura y conocimientos de cada uno de los ponentes y asistentes, que estos trabajos permitirán un inédito avance en el aprovechamiento del espacio como un gran habilitador de soluciones en beneficio de los mexicanos, que surgirá orgullosamente desde nuestro San Luis Potosí hacia la historia de este país. Muchas gracias. 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 Es gracias a estos visionarios que hoy la Agencia Espacial Mexicana, en esta Administración, puede sumarse a esta gran misión, la del primer Congreso Mexicano de Medicina Espacial, Dr. Ramiro Iglesias Leagio, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica aplicada en el ámbito de la medicina espacial y las ciencias biológicas espaciales en México, a través de la identificación de capacidades y proyectos potenciales, pero que además se extinguirá de muchos otros congresos nacionales e internacionales por su prioridad de construir aquí mismo, en estos dos días, grupos interinstitucionales de trabajo con proyectos específicos en beneficio de la salud de la población y, como lo he dicho y enfatizo, especialmente de aquella más vulnerable y que vive en comunidades aisladas. Aquí se tocarán temas de alta especialización, como componentes de primer nivel, tales como las aplicaciones de la medicina espacial en la salud pública, la evolución de la medicina en el espacio, la cardiología y neurología espacial, los efectos de la micro realidad en el cuerpo humano y muchos otros. Pero también se explorarán, y particularmente, las posibilidades para impulsar aplicaciones de la atención médica vía satélite, que también permitan la protección de la población en caso de epidemias o plagas, con énfasis en aquellos lugares a los que por su orografía o características físicas, como también lo he destacado, solo es posible llegar vía satélite. Es de resaltarse el aún poco conocido potencial de la tecnología de telecomunicaciones para hacer llegar los servicios de salud a distancia de la telemedicina, que es una línea de acción innovadora que ya está contenida entre las funciones del satélite bicentenario a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gracias. Historia del desarrollo espacial satelital en México. México y el espacio han estado vinculados desde tiempos remotos. Desde la época prehispánica hasta los albores del siglo XX, ya se creaban observatorios que ayudaron a conocer los movimientos y los ciclos de los objetos cósmicos. La primera etapa de la historia del desarrollo espacial mexicano va entrelazada, al igual que en otros países, con el desarrollo de la aeronáutica. En 1949 se formó un grupo de técnicos mexicanos que inició estudios sobre cohetería, lanzando los primeros para estudios de la alta atmósfera en 1957. Se reunían los elementos para que el 10 de agosto de 1962 fuera creada por decreto con una gran visión de futuro del entonces presidente Adolfo López Mateos, la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que fuera la primera agencia espacial mexicana para la investigación, exploración y utilización con fines pacíficos del espacio exterior. Entre sus mayores logros estuvo la fabricación de los MITL, una familia de cohetes que llegó a alcanzar más de 100 kilómetros de altura. El país requería nuevos cauces para el desahogo de su comunicación exterior y se tomó la decisión de incorporar a México a la organización INTELSAT, el 25 de octubre de 1966. Además, se acuerda en base a este ingreso la adquisición de una estación terrena. Esta fue denominada Tulancingo I. Debido a la realización de los 19 Juegos Olímpicos, se buscó el tener terminada esta estación con el fin de poder realizar las transmisiones a nivel mundial de dicho evento. La estación fue inaugurada el 10 de octubre de 1968 simultáneamente con la Red Federal de Microondas y la Torre Central de Telecomunicaciones. El 4 de octubre de 1982 se firma el Convenio de Construcción de los Satélites Nacionales y el 17 de junio de 1985 se lanza al espacio el satélite Morelos I desde Cabo Cañaveral, Florida en el transbordador Discovery entrando oficialmente en operación el 29 de agosto de 1985 con una comunicación entre la casa donde naciera el general José María Morelos en Morelia y la Torre Central de Telecomunicaciones en el Distrito Federal. El 26 de noviembre de 1985 el transbordador Atlantis puso en órbita el satélite Morelos II durante este viaje el doctor Rodolfo Neri Vela se convirtió en el primer mexicano en viajar al espacio. Una vez que los satélites Morelos alcanzaban el fin de su vida útil se tomó la decisión de considerar un nuevo sistema de satélites. Estos esfuerzos iban apuntadados también con la creación del Instituto Mexicano de Comunicaciones en 1987 que coordinó el diseño y puesta en operación de la segunda generación de satélites de comunicaciones el sistema Solidaridad. Los nuevos satélites Solidaridad permitieron satisfacer no solo las capacidades de comunicaciones para enlaces satelitales fijos sino también para enlaces móviles en naves y vehículos terrestres. Al finalizar su vida útil el sistema Solidaridad el gobierno mexicano toma la importante decisión de lanzar un nuevo sistema satelital para poder seguir ofreciendo los servicios de comunicaciones móviles satelitales y que sin duda son un activo para funciones de seguridad y atención de emergencias. El 19 de diciembre del 2012 se lanzó el primer satélite del sistema satelital mexicano el Bicentenario cuya capacidad técnica es operada por ingenieros mexicanos desde territorio nacional y provee servicios fijos de banda ancha telefonía satelital telemedicina y educación a la población. Ahora los lanzamientos del satélite Centenario y el Morelos 3 abren toda una nueva etapa de posibilidades científicas y tecnológicas en materia de conectividad banda ancha y comunicaciones protección de la población ante desastres naturales y otros servicios de alto valor agregado tecnológico y social para nuestro país. ¡Gracias! 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 En cada rincón del país se construye un futuro mejor con una visión incluyente y de vanguardia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja en la consolidación de una plataforma logística global que activa el desarrollo equilibrado de México en las costas en los cielos y hasta en el espacio levantamos el vuelo hacia el futuro sumamos kilómetros a la red carretera de México con autopistas puentes distribuidores y caminos rurales en las zonas apartadas surcamos el espacio aéreo con nuevos aeropuertos y satélites en órbita desafiamos los mares para movilizar en los puertos grandes volúmenes de carga y propagamos conectividad en sitios públicos lo que se traduce en internet gratuito así en lo que va de la administración la ICCT ha concluido nueve autopistas doce carreteras mil cuatrocientos sesenta y siete caminos rurales y alimentadores actualmente se construyen veintinueve autopistas de las cuales cinco se terminarán este año también se construyen sesenta y cinco carreteras de las cuales dieciséis se terminarán en dos mil catorce de esta forma en todas las regiones del país hay obras del gobierno de la república región norte carreteras sonohitas a san luis río colorado modernización y ampliación de los carriles de circulación lo que permite atravesar el desierto de altar con mayor seguridad libramiento norte de la laguna comunica estratégicamente con la frontera norte del país una inversión con fruto toda vez que va a reactivar la economía región sur inauguración del aeropuerto de palenque moderna terminal que tiene capacidad para recibir a trescientos mil pasajeros al año para impulsar la economía regional se construyeron trescientos kilómetros de caminos a cacosechas asimismo en cancún se pavimentaron setenta y cinco kilómetros correspondientes a ciento nueve calles región centro modernización de la carretera tlacomulco palmillas constituye un enlace directo de toluca con el norte del país indudablemente va a ser un impulso enorme para el desarrollo de esta región distribuidor ixtapaluca moderna obra que agiliza el tránsito y evita accidentes beneficia dos millones de habitantes autopista amecameca cuautla forma parte integral de la autopista chalco cuautla vía que une los estados de morelos y méxico con mayor seguridad modernización y ampliación de siete a veintiún metros de la carretera texcoco calpulalpan carretera jerez tlaltenango esta vía comunica el norte con el centro del país y se conecta con el eje carretero torreón guadalajara nuevo libramiento norte de san luis potosí evita el tránsito pesado por la ciudad región pacífico ampliación a cuatro carriles de la carretera santa rosa ocotlán que reducen un 70% los accidentes modernización equipamiento del puerto lázaro cárdenas con la terminal de contenedores tec 1 se incrementa en un 50% la capacidad del puerto es un orgullo pertenecer al puerto de lázaro cárdenas región golfo autopista méxico tuxpan atraviesa la sierra norte de puebla y reduce el recorrido en dos horas 45 minutos con mayor seguridad libramiento de cuatepec evita que el tránsito pesado atraviese la ciudad con grandes inversiones el gobierno de la república impulsa el programa de infraestructura más ambicioso en historia de méxico en este sentido la secretaría de comunicaciones y transportes tiene previsto construir 19 mil 269 kilómetros al concluir la actual administración lo cual implica una inversión de 106 mil millones de pesos en dos años además de estas obras se construirá el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico obra emblemática del gobierno federal que será un símbolo de identidad y referencia en el siglo 21 otro gran proyecto para mover a méxico de manera dinámica y segura son los trenes de pasajeros también existe el compromiso de conectar 250 mil sitios públicos gracias a las reformas constitucionales impulsadas por esta administración méxico tiene grandes oportunidades de crecimiento hoy existe una ruta definida para las nuevas generaciones con tecnología y numerosas vías de comunicación para todos así construimos caminos para mover a méxico secretaría de comunicaciones y transportes gobierno de la república en el presente y futuro de la industria aeroespacial de nuestro país Conforme a datos oficiales publicados por la Fuerza Aérea Mexicana Desde 1784 existen evidencias de la construcción de globos aerostáticos en México Aunque se reconoce plenamente al guanajuatense Benito León Acosta Como el primer aeronauta mexicano que realizó una ascensión el 23 de abril de 1842 Y quien junto con Joaquín de la Cantoya y Rico y Manuel La Puente Fundaron en 1844 la primera empresa mexicana dedicada al transporte aéreo civil El 8 de enero de 1910 en los llanos de Balbuena en la capital Despegó el mexicano Alberto Braniff en su biplano Boisin Para inmortalizarse como el primer mexicano que voló un aeroplano Asimismo colocó a México como el primer país latinoamericano en que se voló con éxito en avión Posteriormente los talleres nacionales de aeronáutica construyeron exitosamente aviones, motores ASLAL y hélices ANAWAC Hoy en México el análisis de los expertos del sector con sus dos componentes Aeronáutico y espacial Proyecta que para el 2020 este podrá crear 110 mil empleos para el país Pasar del lugar 15 al lugar 10 entre los mayores productores latinoamericanos Ahora casi uno de cada 10 empresas son mexicanas De las 310 compañías existentes, el 81% son de origen norteamericano, 10% son europeas y el 9% mexicanas Asimismo de estas 310 empresas, el 79% son de manufactura, el 10% son de ingeniería y diseño Y el 10% de mantenimiento, reparación y reconstrucción Estas empresas se concentran principalmente en los estados de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Coahuila y Yucatán El sector espacial es considerado una extensión natural del aeronáutico Y juntos han desarrollado a su vez toda una industria del sector aeroespacial El moderno concepto de infraestructura espacial aparece por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Los agrupamientos industriales constituyen una valiosa plataforma para realizar la transición de lo aeronáutico a lo espacial Con esta base instalada en México es posible proyectar un comportamiento semejante en el sector espacial Hay nichos de oportunidad para construir capacidades específicas para el diseño, manufactura y pruebas de los elementos componentes de sistemas espaciales A fin de asegurar su integridad, funcionamiento y operación en el espacio exterior Más allá de los 100 kilómetros de la superficie de la Tierra Estos son hechos poco conocidos aún Por ejemplo, el cableado de la nave Orion Misión de la NASA que enviará humanos a Marte Tuvo gran desarrollo por ingenieros mexicanos Los especialistas señalan que el sector espacial por sí mismo abre todo un gran capítulo de posibilidades En conclusión, México, con sus dos componentes, aeronáutico y espacial Proyecta consolidarse como uno de los polos de la industria aeroespacial más atractivos del mundo Tres, dos... Hola, ¿qué tal? Soy Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana Actividades propias de mi encargo y por instrucciones superiores Me impiden estar físicamente con ustedes en este momento Pero sepan que todo mi ánimo y aprecio están con ustedes Para la Agencia Espacial Mexicana es un honor participar como coorganizadora En este memorable fecha, el futuro registrará como aquella de la celebración Del primer Congreso Mexicano de Medicina Espacial Doctor Ramiro Iglesias de Ángel Por lo que agradecemos muy especialmente la generosa hospitalidad Como sede de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Por brindarnos hoy este flamante Centro Cultural Universitario Bicentenario Muchas gracias Igualmente quiero destacar el honor de la presencia de las autoridades Que hoy nos acompañan en este evento De la Academia Nacional de Medicina de México De la Sociedad Mexicana de Medicina del Espacio y Microrrealidad Y por supuesto, como ya lo he mencionado A las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Así como a las personalidades que nos acompañan De otras instituciones presentes, igualmente valiosas Y que nos honra estar junto a ustedes A ustedes, por favor, sepan que agradecemos infinitamente su apoyo Y sepan igualmente que la Agencia Espacial Mexicana Acorde a su vocación social Se sumará a toda iniciativa Que impulse el uso de la ciencia y la tecnología espacial Para llevar servicios de salud a la población mexicana Sobre todo a aquellos sectores más vulnerables Y particularmente a más de los 100.000 poblados Identificados como aquellos que por sus características Solo es posible llegar vía satélite La Agencia Espacial Mexicana Como la mayoría saben Es un organismo descentralizado De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Y que a pesar de su reciente creación Ha recibido un gran apoyo del gobierno federal A través del señor secretario El maestro Gerardo Luis Esparza Y de nuestra señora subsecretaria de Comunicaciones La maestra Mónica Azte Bernal Para que por tierra, por mar, por aire Y ahora desde el espacio Sea posible conectar a México con un mejor futuro Hago especial mención Por supuesto de nuestro señor presidente de la República Licenciado Enrique Peña Nieto Pues con gran visión de futuro Él incluyó por primera vez en la historia de nuestro país El moderno concepto de infraestructura espacial En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Es gracias a estos visionarios Que hoy la Agencia Espacial Mexicana En esta administración Puede sumarse a esta gran iniciativa La del primer Congreso Mexicano de Medicina Espacial Doctor Ramiro Iglesias Leal Que tiene como objetivo Impulsar el desarrollo De la investigación científica Y tecnológica aplicada En el ámbito de la medicina espacial Y las ciencias biológicas espaciales en México A través de la identificación de capacidades Y proyectos potenciados Pero que además se distinguirá De muchos otros congresos Nacionales e internacionales Por su prioridad de construir Aquí mismo, en estos dos días Grupos interinstitucionales de trabajo Con proyectos específicos En beneficio de la salud de la población Y como lo he dicho Y enfatizo Especialmente de aquella más vulnerable Que vive en comunidades aisladas Aquí se tocarán temas De alta especialización Componentes de primer nivel Tales como las aplicaciones De la medicina espacial En la salud pública Evolución de la medicina en el espacio Cardiología y neurología espacial Efectos de la micro-ravedad En el cuerpo humano Y otros Pero también se explorarán Particularmente Las posibilidades Para impulsar aplicaciones De atención médica Via satélite Que también permitan La protección de la población En casos de epidemias O plagas Con énfasis En aquellos lugares A los que por su orografía O por características físicas Como también lo he destacado Solo es posible Llegar mediante satélite Es de resaltarse En el aún poco conocido Potencial de la tecnología De telecomunicaciones Para hacer llegar Los servicios de salud A distancia De la telemedicina Que es una línea De acción innovadora Ya que está contenida Entre las funciones Del satélite bicentenario A cargo de la Secretaría De comunicaciones Y transportes Estoy seguro Por la estatura Y conocimientos De cada uno De los ponentes Y asistentes Que estos trabajos Permitirán Un inédito avance En el aprovechamiento Del espacio Beneficio De los mexicanos Que surgirá Orgullosamente Desde nuestro estado San Luis Potosí Hacia la historia De nuestro país Muchas gracias Ok Ponemos esto Vamos